Amigos de Diario Deportivo, nos encontramos con William Ricardo, una de las grandes glorias del baloncesto de la parte baja y de Puerto Plata, y que nos visita aquí, no solamente a visitar el baloncesto superior, sino también con motivo de una actividad que ellos tienen en el club Gregorio Luperón, de la cual vamos a hablar. Lo primero es William, bienvenido a Diario Deportivo, bienvenido a tu casa, a Puerto Plata, en el baloncesto. Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho esta entrevista. O sea, cosa que nunca se había hecho antes, pero sí, te voy a decir que vinimos a una actividad que tenemos mañana, de un encuentro del primer equipo de minibásquet, que se jugó en la parte baja de Gregorio Luperón, y el cual tenemos un partido mañana temprano, a las 10 de la mañana, en el club Gregorio Luperón. Tú jugaste en los años donde se jugaba el baloncesto por amor al arte, en el Gustavo Bejar. Estamos hablando de la época de los 80 y principios de los 90. Cuando tú ves el baloncesto que se juega hoy en día en nuestro país, sobre todo aquí en la ciudad de Puerto Plata, ¿qué tú piensas? Muy diferente, hermano, a como se jugaba antes. Mayormente ahora yo veo muchos jovencitos que en el tiempo de nosotros no se veían con el gran tamaño que tienen ahora, y la diferencia que juegan baloncesto estilo NBA, que nosotros en aquel tiempo no lo jugábamos. Y, mira, te digo que son impresionantes los muchachos. Un Fabio Rafael González muy diferente a cuando tú jugaste en el Gustavo Bejar. Tú ves este polideportivo abarrotado, como está en el día de hoy. ¿Qué te hace pensar en eso? ¿Qué te digo, hermano? Mira, eso nunca se había visto. En el tiempo que nosotros jugábamos, aunque el Gustavo Bejar era pequeño y siempre se llenaba, pero ahora es muy diferente, hermano. Mucha gente viene de diferentes partes, que la mano es de aquí, de la parte baja ni de la parte alta. Vienen de otros sitios, vienen de parte de Sosúa, Montellano, vienen gente de Inver, y así sucesivamente. ¿Qué mensaje tú le envías a las fanaticadas de baloncesto de Puerto Plata que siguen en este espacio? Que sigan apoyando el baloncesto de Puerto Plata, que es muy bueno y muy diferente a como nosotros jugábamos. Muchas gracias, William. William, nos vemos en verano. Está bien, gracias a ti. Te veo allá. Ese era William Ricardo, miembro de los corrocaminos originales de Gregorio Luperón.